¿Qué pecan, hijos? Yo soy Benjique y este es un video diferente, ¿ok? Esto es... Preguntas de Facebook número 2 Pintando cantifleas Empecemos Primera pregunta ¿Te caigo bien? ¿Quién te gusta? Y entiendo que más odia de tus fans Pues, si me caí bien ¿Quién me gusta? Pues una niña No preguntaste nombre Y pues no odio nada de ellas Me dan risa como se pelean Nada, no odio nada ¿Cuántas novias he tenido? He tenido así Sí, cuatro flacas y una gorda Pues, he tenido formales tres Una tenía boquita de pescado Sí, le apetaba bien feo Y mi segunda novia Tenía los ojos beige Sí, uno beige para acá y el otro beige para allá Así, ¿verdad? Ahí era misca Y la tercera Tenía Un pelo O sea, pero... ¿Pero qué pelo? O sea, sí me entiendes, ¿no? O sea, un pelo Nada más tenía uno ¡Era calva! ¿Qué te gusta más de tu ex? Ok, neo Así dice Chécanle aquí Así dice Neo En vez de no, neo Así dice Pues, ¿qué es lo que más me gusta? Pues, es que siempre estoy afuera de su casa y me preguntan que si la extraño Pero no, no la extraño Lo que pasa es que todavía tengo la clave del wifi ¿Quieres chetos? No No Prefiero doritos ¿Te caigo bien? Otra vez Si me caes bien Ay, saludos desde Monterrey Así dice Saludos desde Monterrey Yo también soy de Monterrey ¡Woo! ¿Regresarías con una de tus ex? Pues No, pero Hay una de ellas que me dice que vuelva Sí, las cosas que le robé de su casa ¿Andarías con alguna de nosotras? ¿Y con quién? Pues Eso no Claro que sí Pero no sé con quién No, no sé Pero sí Obviamente que sí Si se pudiera con todas Con todas Siguiente pregunta ¿Por qué cortaste con Guadalupe? Siguiente pregunta Problemas Problemas ¿Por qué no contestas los mensajes de una fan? Depende Si tiene foto de perfil, sí Si dice usuario de Facebook Pues no No se puede Siguiente pregunta Dice ¿Soy cool? Sí, sí eres cool Obviamente Con esa máscara de Jason Y un Bob Esponja Obviamente eres cool Si te dieron una elegida entre ser payaso U otra cosa ¿Qué elegirías? Obviamente ser payaso ¿O no pa? Sí Ahí está ¿Qué hubo le? ¿Qué te inspiró a hacer videos en YouTube? ¿Y cuál fue La primer persona a la que te suscribiste? Me inspiró pues ¿Qué me inspiró pa? Pues Viendo ahí videos Aparte me gusta hacer reír a la gente Siempre lo he dicho eso ¿O no pa? Sí Y la primer persona a la que me suscribí fue Déjame recuerdo ¿El Smosh? ¿O Hola soy Germán? No recuerdo Siguiente pregunta ¿Quieres ser mi novio? Yo te mantengo Déjame inbox Claro Yo te dejo inbox Nada Sí J J J ¿Qué bien? ¿Por qué agregaron esta? Si no es pregunta Hola Te quiero mucho Eres muy guapo Ay Gracias Soy muy guapo Yo lo sé Mi mamá me lo dice siempre ¡Ja! Y yo también te quiero mucho Dicen ¿Y por qué quisiste ser payaso? Pues es que Mira En mi casa Somos muchos Eh Y nada más hay una sola cama Entonces un día mi papá Cuando estábamos dormidos Me dijo Hazte payasito Hazte payasito Y pues así terminé Canción favorita Y banda favorita Pues no tengo una canción favorita O si va No Pero algo sí te digo Odio la del taxi Jeje Y mi banda favorita es Vasquez Sound ¿Sí? Esa ¿Te gustan mis chistes? Mándale saludos a I Imanol Saludos Imanol Y si me gustan tus chistes Es bien gracioso ¿Quién es tu amor platónico? Imano saludos Saludos Y Mi amor platónico es Ariana Grande Y Connie Talbur ¿Cuál es tu verdadero nombre? Y si te molesta mi pregunta No la contestes Y una disculpa No me molesta tu pregunta Y sí quiero decirlo porque Para que ya no me manden los inbox ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Así Así es que voy a contestar esta pregunta Que es la última Me llamo ¿Cómo me llamo pa? Bueno me dicen meñique Pero tú me puedes decir muñeco Me llamo Milton Milton Así Como está apareciendo aquí en pantalla Milton Así Con H No Milton sin H Y a la última pregunta Sí, 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 sí Faltaron más preguntas Pero No puedo contestar todas Se va a hacer muy largo el video De hecho Ay no sé Que estoy con el palo de Starfle Bueno Pues Estas fueron todas las preguntas Dale like a este video Compártelo con tus amigos Y Suscríbete a mi canal Y si no puedes Pues aquí te dejo Este botoncito que está apareciendo aquí Así pícale como te estoy diciendo Y te va a mandar a mi A mi canal Y ahí te va a Te va a poner un botón Que dice Suscribirse Te suscribe Y te va a avisar YouTube Cuando se va el video Ah, ¿verdad? Aquí te dejo mis redes sociales Mi Twitter Que está apareciendo aquí Se va Se va Mi Facebook Se va Mi Instagram Se va Ya no manejo mucho Instagram Ah, para la gente que no me conoce Me llamo Meñique Y para la gente que ya me conoce Me sigo llamando Meñique Bye Bye